Buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Voy a estar presente aquí el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy interesante, el enfoque del adulto mayor con VIH. Algo que es realmente muy importante en las últimas décadas. Hemos visto cómo ha cambiado el perfil de los pacientes en nuestra consulta. Incluso en los servicios de urgencias. Y son pacientes definitivamente muy especiales. Que requieren un cuidado muy específico. Por sus comorbilidades, por su edad, por los medicamentos que reciben para sus otras patologías. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de epidemiología. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Este es un estudio que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Donde han empezado a enfocarse específicamente en la población mayor de 50 años. Lo que vemos en esta gráfica es que el grueso de la población con VIH. En este momento, en este país, corresponde a las edades entre 45 años y 55 años. Incluso 70 años. Entonces hay un aumento progresivo en el tiempo de los pacientes mayores de 50 años con VIH. Y en este momento en Estados Unidos, el 48% de las personas que viven con VIH son mayores de 50 años. Eso es un país desarrollado. Es algo que se vive tanto en Estados Unidos como en Europa. Y aunque nuestro país es distinto, la tendencia es la misma. Nosotros no tenemos un estudio específico con respecto a los adultos mayores. Pero sí, cada año se mide la situación del VIH en Colombia a través de los indicadores de la cuenta de alto costo. Y vemos aquí, en la primera gráfica, la pirámide poblacional de los pacientes con VIH. La prevalencia. Y en la segunda, la incidencia. Entonces, la prevalencia para 2019 tenía un 23.4% de pacientes mayores de 50 años que viven con VIH. Y la incidencia del 12%. Cuando esto hace unos 15 o 20 años, pues realmente correspondía a menos del 5%. Entonces, vemos que a pesar de que el porcentaje de pacientes mayores de 50 años es menor en nuestros países, en nuestros países en vías de desarrollo, la tendencia es la misma. La tendencia es al aumento. Y esto, pues principalmente se debe a la eficacia de la terapia antirretroviral que ha logrado que la sobrevida de los pacientes sea mucho mayor y que lleguen a estas edades. Adicionalmente, las características clínicas de los pacientes, pues son claramente distintas. De las comorbilidades más importantes descritas en nuestros pacientes en Colombia, básicamente se encuentran la enfermedad renal crónica, las neoplasias no relacionadas con SIDA, la enfermedad coronaria y la cirrosis hepática. Aunque en conjunto la prevalencia es menor del 5% para estas enfermedades en los pacientes que viven con VIH, también vemos una tendencia al aumento de acuerdo con las mediciones de los años anteriores. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en los pacientes adultos mayores con VIH es la mortalidad. A medida que pasaba el tiempo, hemos evidenciado un aumento de la sobrevida en los pacientes con VIH gracias a la terapia antirretroviral altamente efectiva. Sin embargo, esto sigue siendo menor que en los pacientes sin VIH, como observamos en esta gráfica. Un estudio de cohortes danés que comparó la sobrevida de los pacientes mayores de 50 años con VIH versus una cohorte sin VIH emparejada por edad y género. Se encontró que la supervivencia aumentó para la década de los 90 de 11.8 años a, ya en la década de los 2000, 2010 hasta 2014, a 22.8 años. Sin embargo, el riesgo relativo de muerte se mantiene mayor en los pacientes adultos mayores de 50 años con VIH que en los pacientes sin VIH. La sobrevida de los pacientes con VIH sin comorbilidad mayores de 50 años llegó a 25.6 años versus los pacientes sin VIH de la misma edad que es de 34.2 años. Aquí vemos, esta es la gráfica, la línea continua, representa a los pacientes sin VIH que vemos que claramente la sobrevida es mayor a través del tiempo con respecto a los pacientes con VIH. Sin embargo, ya para el 2014 vemos que se acerca mucho más esa curva a un adulto mayor sin VIH que cuando estábamos en la década de los 90 que nuestra terapia no era tan efectiva. Con respecto a Colombia, vemos aquí que la mortalidad en los pacientes mayores de 50 años es la mortalidad más importante. Es mucho mayor la mortalidad en los mayores de 50 años que en los otros rangos de edad y pues siendo mucho menos en los pacientes más jóvenes. Y esto es claramente mayor en la población masculina. En relación al diagnóstico del VIH en los pacientes adultos mayores, es algo que tenemos que tener en cuenta que debe cambiar. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, tendemos a ver un paciente mayor de 50 años con un paciente de bajo riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestra población está envejeciendo y que estos pacientes también tienen conductas sexuales de riesgo. Hay que mejorar estos indicadores porque en este momento es muy poco probable que se solicite una prueba diagnóstica. La probabilidad es menor del 5% en esta población. Y por esto, el diagnóstico en los pacientes adultos mayores es muy tardío. Usualmente lo hacemos en urgencias o en hospitalización porque el paciente llega con alguna enfermedad definitiva de SIDA. Estos pacientes en Estados Unidos, el 36% cumple con definición de SIDA para el diagnóstico y en nuestra población seguramente es mayor. Entonces, tenemos que trabajar en concientizarnos y en concientizar en general los trabajos de la salud en que hay que pedir la prueba y hay que sugerir la prueba de tamizaje de VIH en los pacientes adultos mayores. El impacto del VIH en el sistema inmunológico puede ser entendido de una forma similar al envejecimiento y el sistema inmunológico. Vemos que hay cambios en el sistema inmunológico que se observan en el VIH que también se observan en un paciente sin VIH que está envejeciendo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos estos marcadores que se midieron en los monocitos y se evidenció que este monocito estaba activado en el paciente VIH de forma similar que en un paciente adulto mayor. Y se midió básicamente por la expresión de esos marcadores que vemos aquí, donde primaba la expresión de un monocito, de un subtipo de monocito intermedio, principalmente el paciente con VIH que no estaba virológicamente suprimido. Y de igual manera, se evidenciaron que los factores solubles que nos hablaban de activación de ese monocito estaban claramente aumentados en el paciente VIH positivo, principalmente en el que no se encontraba suprimido con carga viral detectable. Esta activación equivaldría a cuatro años de envejecimiento en el paciente con carga viral no detectable y a doce años de envejecimiento en el paciente que estaba sin carga viral suprimido. Y esto tiene que ver con toda la fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular en el paciente con VIH, con inflamación del endotelio, con aumento en el grosor de la íntima y de la media y con formación de placa teromatosa a nivel de los vasos coronarios. Otro de los cambios muy importantes que vemos es en la célula CD8. En la célula CD8 se ha descrito un estado de senescencia replicativa. ¿A esto a qué se refiere? La célula CD8 se detiene en la fase G1 del ciclo celular y no se reproduce, pierde la capacidad replicativa. Sin embargo, se mantiene activa y hay un acortamiento en los telómeros que habla de esa senescencia. Entonces aquí vemos esa diferenciación de la célula T y la disminución en el tamaño de los telómeros de esas células CD8 del paciente con VIH, que es similar a lo que esperamos en un paciente que empieza a envejecer sin VIH. ¿Qué pasa con respecto a la terapia antirretroviral en el adulto mayor? Entonces hay múltiples estudios que nos empiezan a hablar de que el inicio del TAR, a pesar de que lo hicimos de manera temprana, es decir, que los CD4 no estén tan bajos en el paciente adulto mayor, la respuesta de ese adulto mayor no va a ser tan buena como en un adulto joven. Entonces aquí vemos que el riesgo de mortalidad de todas las causas en los pacientes menores es menor, alrededor del 5, 5.7%, independientemente de los CD4. Con respecto al estudio de los veteranos, que básicamente fue en adultos mayores, donde vemos que la mortalidad de 5 años es mucho mayor. Incluso cuando empezamos terapia antirretroviral de manera temprana, vemos que hay una diferencia de 5 versus 15% en la mortalidad. Entonces, esto pues es muy importante tenerlo en cuenta. El paciente adulto mayor ya de entrada con VIH, independientemente de su punto de CD4, va a tener una mortalidad a 5 años mayor que el paciente adulto joven con infección por VIH. Una de las preguntas que surge más frecuentemente en nuestro actual médico es, ¿qué terapia antirretroviral iniciar en el adulto mayor? En este paciente tenemos que tener en cuenta múltiples aspectos. Uno de ellos es la seguridad corto y a largo plazo. Estos pacientes tienen alto riesgo de interacciones, como veremos más adelante. ¿Qué problema tenemos con esto? Que no hay estudios sistemáticos al respecto. Sin embargo, si hay mucha información e incluso contamos con múltiples plataformas que nos permiten evaluar rápidamente, incluso durante la consulta, esas interacciones o las dudas que tenemos al respecto. Entonces, no dudar en usar ese tipo de herramientas. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta los efectos adversos y las comodidades del paciente. La tolerabilidad, la conveniencia, porque son pacientes que tienen otras enfermedades, que toman múltiples medicamentos. Entonces, probablemente, entre menos carga de tabletas haya mejor. El costo, no podemos olvidarlo en el escenario de nuestro país. A veces formulamos un medicamento que viene en tableta de toma única diaria. Sin embargo, es un paciente de régimen subsidiado y como vemos en este escenario, es mucho más complejo lograr que haya una entrega adecuada del medicamento. Eso también lo debemos tener en cuenta. Adicionalmente, con respecto a eficacia, algo muy importante que se avalúa en los pacientes adultos mayores y es la respuesta de la terapia anterior de troveras de una vez se inicia. A pesar de que, como vemos, en los pacientes adultos mayores, la curva de respuesta de la carga viral se superpone a la curva de los pacientes de menor edad, no pasa lo mismo con los CD4. Entonces, en los pacientes adultos mayores, cuando inicia el TAR, la respuesta inmunológica es menor y se mantiene durante el tiempo. A pesar de que aumente el tiempo de exposición al TAR, realmente esa respuesta se mantiene baja. Entonces, eso es algo importante porque eso va a establecer el riesgo de nuestro paciente de enfermedades a largo plazo. En relación a polifarmacia, quería mostrarles este estudio, que es el estudio POCU. Es un estudio observacional prospectivo realizado en Reino Unido, donde compararon pacientes con VIH mayores de 50 años, menores de 50 años y pacientes mayores de 50 años sin VIH. Aquí encontramos que la polifarmacia fue mucho mayor en pacientes mayores de 50 años con VIH. Fue del 65% versus 48 en las menores y 13.2% en pacientes con control VIH negativos mayores de 50 años. Y el riesgo de interacciones medicamentosas o las interacciones fueron mayores también en este grupo, del 57% en el paciente de VIH mayor de 50 años versus 32% en el paciente menor de 50 años con VIH. Entonces, pues claramente es algo muy importante evaluar cuando vayamos a empezar nuestra terapia antiretroviral. Ahora, con respecto al riesgo de costo y al tipo de tarra, entonces tenemos que el mayor número de interacciones, está un poco chico aquí en la presentación, pero el mayor número de interacciones se encontró con los inhibidores de proteasa, tanto con la tazanavir no potenciado como con la tazanavir potenciada y con darunavir. Perdón, en este escenario, sí, con darunavir y con lopinavir. Y posteriormente siguen los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleóxidos. Y, pues, por último, están los inhibidores de integrasa que fue con los que menos se encontró interacciones medicamentosas, excepto con el vitegravir covicista, claramente, pues, por el estar potenciado, pues, aumentan las interacciones. Ahora, ¿qué fue importante aparte de este hallazgo? Que la presencia de interacciones medicamentosas se asoció con un costo adicional anual de 2.693 dólares. Entonces, aparte de que es molesto para el paciente, puede tener efectos adversos temibles, es sumamente costoso. En estos pacientes podría ser una opción la biterapia. En el estudio GEMINI-1 y GEMINI-2 y recientemente en el TANGO, se valoran la inferioridad de la biterapia de dolutegravil amidoína, comparado, pues, con terapia triple usual, en este escenario con, en este caso, con tenofovir, entesitabina, dolutegravil. Aparte de demostrar la no inferioridad, fue llamativo los desenlaces que tuvieron con respecto a los marcadores de salud renal y salud ósea. Como vemos, cuando comparamos el régimen de tres medicamentos versus dolutegravil abacavir, fueron mucho menor en la del aumento de creatinina y el descenso en la tasa de filtración clomerular. Igual con respecto a los marcadores séricos de resorción ósea, que fueron mayores en la terapia triple versus dolutegravil amidoína. Entonces, en estos pacientes complejos, que tienen múltiples medicamentos, alto riesgo de interacciones, falla renal, enfermedad coronaria, e incluso otras comorbilidades, esta podría llegar a ser una buena opción. Con respecto a la falla renal, este es un estudio de cortes comparativo francés, que se realizó entre 2010 y 2012, y evaluaron la alteración de la función renal en pacientes con VIH, que viven con VIH, mayores, pues, que en promedio tenían una edad de 52 años, versus una corte de similar edad, sin VIH. Entonces, encontramos que el deterioro en la función renal es mayor claramente el paciente infectado con VIH versus el no infectado. La relación albuminuria-creatinuria fue ostensiblemente mayor, 24 versus 5.6%, y también se encontró una disfunción tubular renal proximal mayor en el paciente VIH versus el no VIH. Cuando miramos el uso de tenofobia de su propil fumarato, vemos que hay un descenso en esa tasa de filtración glomerular que se mantiene en un estadio 1 o mayor de 90, con respecto al uso actual o al uso previo de tenofobia. Cuando lo comparamos con un paciente VIH negativo, o un paciente con VIH que nunca ha tomado tenofobia, y a su vez aumentan los estadios 3, 4, incluso 5 en este escenario. Con respecto a la fragilidad, entendiendo la fragilidad como esa disminución involuntaria, esa pérdida involuntaria de peso, asociada a la disminución de la fuerza de agarre y disminución de la velocidad de la marcha, adicionalmente con agotamiento y con un descenso en el gasto energético. Entonces, esa es la definición, digamos, del síndrome de fragilidad. Cuando se evalúa el paciente VIH adulto mayor y se compara con el paciente no infectado, vemos que efectivamente hay un aumento significativo en esos marcadores de fragilidad, encontrando mayor pérdida de la intensión de peso, debilidad, agotamiento, enlentecimiento y disminución en la actividad física. Y esto en los pacientes VIH va aumentando de acuerdo a que aumenta la edad, es decir, hay pacientes más frágiles o pre-frágiles, de acuerdo a medida que van envejeciendo los pacientes, y disminuye el paciente no frágil. Esto hace muy importante evaluar en estos pacientes la osteoporosis o el riesgo de osteoporosis y el riesgo de fractura mayor. Entonces, no olvidemos que esto se tiene que hacer tanto en la paciente mujer como en el hombre. El hombre también tiene riesgo de osteoporosis y tenemos que empezar a evaluar de forma clínica con el FRAX, en el paciente de 40 o 29 años y en la mujer premenopáusica, y posteriormente iniciar con la encitometría ósea en el hombre mayor de 50 y en la mujer premenopáusica. Adicionalmente, en los estudios ya se ha encontrado una asociación en el uso de osteoporosis porque el fumo barato y de hiperpotenciado con la aparición de osteoporosis y fracturas, por lo cual en las guías actuales se desaconseja su uso en este tipo de pacientes con fragilidad. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, pues realmente este tema solo es una exposición aparte, sin embargo, quise traerles un ejemplo tomado aquí de Calcare Options. Es una paciente adulta de 58 años, diabética, fumadora, que está en tratamiento con darunavir, covisistadlamibina, abacavir, tiene un OCD4-650, está indetectable y tiene una presión de 160-90, con un colesterol elevado, un HDL bajo y con la tasa de filtración glomerular y demoglobina glicosilada. Cuando evaluamos el riesgo cardiovascular de esta paciente, vemos que el riesgo va a variar de acuerdo a la escala que usemos. Por ejemplo, si usamos Framigan, el riesgo de infarto a 5 años va a ser del 17%. Sin embargo, si usamos una escala que incluya, que sea desarrollada para los pacientes VIH, como por ejemplo la DAD, ese riesgo se convierte en 33%. Si manejamos dos factores de riesgo modificables de esta paciente, como el colesterol, la hipertensión y el cigarrillo, ese riesgo desciende de 17% a 3.3% e incluso si sigue usando abacavir pasa del 33% a 6%. Esto para que quería llamarles la atención al respecto de que nuestros pacientes, aunque nosotros siempre tenemos en la mente que el paciente con riesgo cardiovascular y la hay que evaluarlo para tener en cuenta si usamos abacavir o un IP potenciado, si están contraindicados, esto no es lo más importante. De hecho, lo más importante es que tendríamos que manejar esos factores de riesgo modificables. Si nosotros hacemos un manejo adecuado de hipertensión, de la desipidemia, del uso del cigarrillo, vamos a lograr descender ese riesgo, no solamente afectando la terapia antirretrogeral de la paciente. Con respecto al IP potenciado y al riesgo cardiovascular, hemos publicado los estudios desde 2007, que empezaron con la cohorte que mide los efectos adversos en pacientes con VIH en terapia antirretrogeral, que es la DAD, la primera publicación en 2007, donde vemos que comparan el IP potenciado con los nonucleósidos y hay un aumento claramente asociado al IP potenciado. Posteriormente, una publicación del 2013, se evidencia que parece que no es un efecto de clase, que Atazanavir se salva de este efecto y en el estudio realizado en la Corte de los Veteranos, parece asociarse a la aparición de ictericia de hiperbilirrobinemia asociada a Atazanavir. Sin embargo, posteriormente aparece otro estudio que dice que independientemente que haya no ictericia e hiperbilirrobinemia, el Atazanavir no se asocia con este riesgo. Ya posteriormente, alrededor del 2018, aparece este estudio, que ya es una actualización de la Corte de DAD, donde se compara el Darunavir, en azul, con el Atazanavir y se evidencia que con Darunavir hay, claramente el riesgo se mantiene, pero con Atazanavir no. En la primera publicación no se incluía Danuravir, ya que aún no estaba, sino que solamente estaban los IP antiguos, pero vemos que se ha mantenido incluso con Darunavir. Importante tener en cuenta que estos estudios son estudios de cohorte, de grandes cohortes de más de 50.000 pacientes, pero de Europa y de Estados Unidos, y que no son ensayos químicos controlados a la autorización. Con respecto a Abacavir, la información es más contradictoria, esto todavía está en discusión por muchos clínicos, sin embargo, las guías aún siguen recomendando el no uso de Abacavir en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Entonces tenemos los primeros, el primer estudio, también de la Corte de DAD, que evidencia un aumento del riesgo de infarto agudo de miocardio en el paciente con uso reciente de Abacavir. Posteriormente aparece la Corte de NACORD, que también evidencia el mismo riesgo. Sin embargo, a pesar de estas dos cohortes, dos cohortes grandes, aparece un metanálisis de FDA y de Glaxo, que evidencia que no hay un aumento significativo en el riesgo de infarto de miocardio con Abacavir. Sin embargo, los detractores de este estudio y de esta información defienden que básicamente estos estudios incluidos son unos estudios de muy corto seguimiento. La mayoría son a máximo a dos años y no hay ningún estudio a cinco años. Por lo tanto, no permite inferir información suficiente para decir que la Abacavir no tiene riesgo. Y el estudio más reciente es este, que también es un metanálisis, que es como una actualización de la anterior, que incluye 66 ensayos clínicos, 13.119 adultos. Tengan en cuenta que igual las cohortes que han dicho que la Abacavir sí tiene riesgo ya tienen más de 60.000 pacientes. Y en este escenario, pues, tampoco escriben ese riesgo para estos 66 ensayos clínicos. Sin embargo, lo mismo que el anterior, son seguimientos a muy corto plazo, la mayoría 48 semanas. Entonces, a pesar de que no hay una tasa de riesgo realmente significativa con el uso de Abacavir y el riesgo de infarto, las cohortes siguen indicando que sí, así que por ahora definitivamente sigue la recomendación de no usarlo en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Quise traerles esta cohorte, la cohorte de Atena, es una cohorte holandesa, donde desarrollaron un modelo para predecir ese riesgo cardiovascular de los pacientes con VIH si se modificaban los factores de riesgo cardiovascular que presentaban. Fue muy interesante porque encontraron que lo que más afectaba ese riesgo en los siguientes 30 años era el manejo de la hipertensión y la epidemia y el dejar de fumar, como lo vimos en el ejemplo previo. Y realmente, el inicio temprano de la terapia y el diagnóstico temprano o evitar TAR que sea asociado con riesgo cardiovascular, es decir, hiper potenciado de Abacavir, tuvo un impacto mucho menor que es lo que ya mencionamos, manejo de hipertensión, cigarrillo y la epidemia. Y esto fue así, tanto en la cohorte total como en la cohorte que incluía los pacientes de alto riesgo, que es esta de acá abajo. Y el descenso realmente fue del 17 al 20% del riesgo en los pacientes en los que hicieron manejo adecuado de hipertensión y de la epidemia versus del 1 al 3.7% cuando se hizo solamente evitando el uso de TAR de mayor riesgo. Con respecto a la función neurocognitiva, quería mencionar básicamente que estos pacientes tienen se presenta con una demencia social VIH que se caracteriza por dificultad con la memoria, la atención, la velocidad del procesamiento de información y de funciones ejecutivas y motoras. Es difícil diferenciar una disfunción cognitiva social VIH de una enfermedad de Alzheimer o de otro tipo de demencia. Lo más importante para nosotros en el escenario clínico es tener en cuenta que estos pacientes sufren de esta enfermedad, que hay que buscarla, que hay que preguntarle a los pacientes y hay que preguntarle a sus familiares si han empezado a notar falla de memoria. Es muy difícil realizar las tablas de pesquisa usual, los score como el Minimental, por ejemplo, porque en este tipo de pacientes realmente no permite la evaluación de funciones ejecutivas que son las que más se afectan. Entonces, su sensibilidad no es tan buena, igual que su especificidad. Entonces, se sugieren otros scores como la escala de Montreal, sin embargo, tampoco pues está específicamente elaborada para este tipo de pacientes con su mejor rendimiento diagnóstico. Lo más importante es tenerlo en cuenta cuando lo evaluamos a los pacientes, hacerles las preguntas porque esto finalmente va a afectar la probabilidad de que el paciente se apegue al TAR y también aumenta la mortalidad de los pacientes. Entonces, en caso de que sospechemos esto, claramente nos tenemos que apoyar de neuropsicología. Otra de las cosas importantes en este escenario es la salud mental. Los pacientes, nosotros no tenemos mediciones específicas de los pacientes VIH sin la enfermedad mental. Esto también desde el estudio nuevo que se está adelantando en Estados Unidos son presiones a mayores de 50 años y han encontrado que el 56% han sido diagnosticados de depresión y el 31% han sido diagnosticados de otra enfermedad mental diferente de depresión. Adicionalmente, 39% se sentía solo del lado en las dos semanas previas y que 25% llevaban 24 horas sin interactuar con otras personas. Estas mediciones son realmente preocupantes. En el escenario de nuestro sistema de salud es difícil que cuando tenemos al paciente hagamos una evaluación directa de salud mental pero precisamente para eso el equipo del programa debe ser un equipo interdisciplinario y es muy importante tanto psicología como psiquiatría en nuestros adultos mayores. Además, trabajo social para establecer la red de apoyo de la familia en estos pacientes y para evaluar que no haya discriminación en su entorno directo. para nuestros pacientes es muy difícil si no tienen la aceptación de su familia vivir con la enfermedad y esto los puede llevar al aislamiento, a la depresión e incluso al suicidio. Por último, quería mostrarles este gráfico que pertenece a la vigilancia nacional del paciente de alto mayor con VIH de Estados Unidos y hace énfasis en el manejo interdisciplinario del paciente que tiene que engranar el paciente al sistema del proveedor. Nosotros como proveedores no solo debemos evaluar la salud física del paciente sino también su salud mental y el apoyo que tenga a través de su red familiar y de su red extensa. Adicionalmente, el paciente debe ser educado con respecto a los servicios de salud. Tiene que saber cómo acceder a ellos porque eso mejora la posibilidad de que se adhiera al programa y nosotros tenemos que coordinar con el con todo el sistema de atención primaria. Son pacientes que tienen enfermedades crónicas que son manejados para diabetes, para hipertensión, para enfermedad coronaria, para enfermedad renal y no somos ajenos a ese manejo. Como ya vemos, hay múltiples riesgos de interacciones medicamentosas, de efectos adversos asociados al medicamento y si no tenemos contacto y no establecemos una red de comunicación adecuada con esos proveedores primarios, probablemente el riesgo del paciente será mayor. Por último, es muy importante fortalecer todo lo que es tecnología en la atención de estos pacientes. En la pandemia vimos que tuvimos que empezar a usar herramientas como la telemedicina y realmente fue muy interesante ver la atención de estos pacientes cuando se encontraban en zona rural, que pudieran acceder a su médico, que nos pudieran contar cómo están, que ellos aprendieran a usar las plataformas y además hacerles llegar los medicamentos. Yo creo que esa es una herramienta que no podemos perder y que tenemos también que empezar a evaluar si realmente estos pacientes deben seguir asistiendo a una consulta mensual, porque es muy difícil para nuestros pacientes llegar, muchas veces se demoran tres o cuatro horas para llegar a una cita a las ciudades grandes. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos para cuando manejemos a estos pacientes y mejorar la posibilidad de que lleguen a un control inmunovirológico adecuado con las mínimas interacciones y sin efectos adversos. Bueno, y hemos terminado. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un bonito día. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.